en este momento. Para mí también. Vos sabés que recién venía hablando con el ex intendente de San Isidro, Pose. Sí. Charlando, hablé con él y con Gaby Ochoa, porque es bueno escuchar otras voces, ¿no? Sí, sí. Entonces, lo difícil que es, y no en este medio precisamente, no seguir las órdenes, la bajada de línea y todas esas cosas para los periodistas. Y que hay algunos periodistas que se han transformado en 9, 10, 11, ¿viste? Porque antes eran 6, 7, 8, ahora bien 9, 10, 11. Que era el pasquín del gobierno actual. Ya me he transformado, diría yo, en un opositor de este gobierno. Bueno, ¿qué digo? ¿Somos críticos? Nosotros los periodistas somos críticos realmente, ¿no? Algún día los políticos lo entenderán, ¿no? Claro, pero ellos te toman como oposición, ¿no? Es el tipo que, si sube al colectivo con la bragueta abierta, y vos le decís, tenés la bragueta abierta, y decís, ¿y qué mirás? ¿Qué? ¿Te la comés? Claro, claro. No, te estoy diciendo para que no tome frío el pájaro, qué sé yo. Es nuestro trabajo. Entonces, Nelson, te cuento, que me decía Pose, bueno, la gente todavía tiene esperanzas, ¿no? Sí, claro. Pero sí, va a tener esperanza porque enfrente están los ladrones. Pero, ¿sabés? Me dice Pose, y la esperanza dura, la esperanza dura hasta el último paquete de fideos. Exactamente. Cuando vos llegás a la cena y ves el último paquete de fideos, se te cae la esperanza. Sí, sí. Es el último. Sí, sí, es así. Por eso es importante que el poder lo tenga en cuenta, porque la verdad que una de las cosas... Nosotros le hablábamos una semana pasada contigo, seis días, el nivel de... Porque vos no escuchás casi a nadie que te esté diciendo la estoy pasando bien. Hay gente, la gente la está pasando mal, y lo que apoyan es decir, yo la estoy pasando mal, pero estoy apoyando con esto. Por eso el gobierno tiene que estar muy atento y muy prolijo, digamos, lo que se va viendo... Hoy lo hablamos con Ignacio Ortérez, que hay unos problemas de gestión dentro del gobierno muy severos. Severísimos. Severísimos, porque además, como decimos siempre, el gobierno tiene que entender que está solo y que necesita de todos para llegar. Entonces, necesita escuchar, no cerrarse y patotear a los periodistas, vos, eh, te vendiste, te compraste. Necesita escucharnos, por bien de todos, que lo necesitamos cuatro años impecables. Así es. Fíjate, Bavi, que, por ejemplo, entre tantas cosas, es tanta la cantidad de cosas que pasan todos los días, que uno no da tiempo a atender a todos. Fíjate lo que ha pasado con Carolina Píparo, Bavi. Las cosas que ha dicho Carolina Píparo de por qué se fue son muy duras, eh, son muy duras, eh. Sí, lo que pasa es que yo no sé en el caso Píparo, pero conozco mucho la política como vos, y a veces, eh, esta ventaja que tenemos grande de no tener, este, o del buzón de, 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 de las cartas, ¿no? Eh, que hay algunos que cuando no le dan todo lo que quieren, eh, protestan, eso es verdad. Es una extorsión. Pero es muy duro lo que dijo, ¿no? En cuanto a los tatuos, violentos, ignorantes, y es fuerte eso. Pero lo ideal es que lo digan cuando estaban militando para ellos. Sí, claro, por supuesto. Yo coincido con vos, ¿no? Las cosas, esto es como la mujer que me habla mal del ex. Digo, no, no, tuviste dos hijos, tuvieron sexo, la pasaron bien. Decime, fue un buen hombre, y guardate para tu intimidad lo que pienses. Ahora es tarde, ya pasó la vida. Sí, sí, eso es verdad. Igual, yo siempre le critico, lo único que le critico a mi ley es no saber escuchar y encapricharse. Ayer hice un monólogo, Nelson, en el programa de televisión, que hablaba de esto que hablamos nosotros, que si nosotros no somos el estado de los amigos, los amigos se mueren de hambre. Si no somos el estado de la familia, la familia se muere de hambre. Sí, claro. Y si un familiar no es nuestro estado, nosotros nos mordimos de hambre, porque hay un estado que no existe, no existe para los ciudadanos. Y si él escuchara todas estas cosas y se sacara encima a los obsecuentes y genuflexos. Hay una muy buena editorial de Longobardi esta mañana. No sé si la escuchaste. La escuché, la escuché. Te la voy a pasar después. Me parece brillante. Y es así, y hay que animarse a decirlo, porque si no vamos a incurrir en lo de Menem, en lo de Néstor, en lo de Cristina, y vamos a volver a caer en el rey está desnudo. Absolutamente, y con el costo que esto tiene, digamos, porque si eso fuera gratuito, no hay problema. Pero efectivamente, cuando caemos en eso, hay una sociedad que ha sufrido, ¿no? Igual me dijo algo pose que es muy bueno. Me dijo, a ver, nacimos, nos criamos y vamos a morir acá. No se entrega a esta tierra. O sea, hay que defenderla, hay que llegar, porque no tenemos más posibilidades de irnos de acá y ni queremos. Así que hay que defender lo que hay, hay que tomar conciencia. Esta es nuestra casa y hay que cuidarla. Por supuesto. Y eso es una cosa que el poder debe entender de todos los colores, ¿no es cierto? Que todos somos ciudadanos y todos hacemos las cosas en pos de la autoridad que nos da ser ciudadanos, no somos simples habitantes, somos ciudadanos. ¿No es cierto? Y a veces, mire cómo se juega con cosas, con vaya, la comida está en el supermercado, vaya, agarre, no jueguen con eso, no jueguen. Es como tener un arma de guerra en la mesa de luz y dársela a tu nieto para que se entretenga. No se juega con eso. En absoluto, sí, sí, eso son cosas muy, muy, muy delicadas, ¿no? Así que este es nuestro trabajo, Bavi, la gente, por supuesto, y es muy interesante cuando vos escuchás a los oyentes que pasan en todos los programas de arriba, que tienen una audiencia muy plural, es con gente que nos dice yo estoy a favor, esto me gusta, esto no, esto aquello, lo otro y demás, lo cual te demuestra esa diversidad con un trasfondo de necesidad de que les vaya bien, digamos. Estamos hartos de tener a gobiernos que fracasan. No, no queremos más, aburre ya, es lo mismo que tener matrimonios que fracasan, pareja, aburre, ya llega un momento que el fracaso te aburre. Vos sabés que... Todos los temas son repetitivos, decir, otra vez tenemos que hablar de los jubilados, otra vez tenemos que hablar de eso, son todos temas efectivamente que aburren. Vos sabés que yo hablo mucho, mucho, mucho con la gente todo el día, con todo el mundo, y hago encuestas mías, ¿no? Para ellos saben dónde estoy parado, qué sé yo. Y la gente coincide toda en que quiere la paz, quiere salir de esto, queremos dejarnos de... Pero pasó una cosa, mirá, te lo voy a decir. Resulta que cuando yo empecé, fui como de los primeros en analizar el gobierno, no desde el lugar obsecuente y genuflexo, sino pragmático. Y la gente me puteaba, ¿no? En las redes me puteaba. Ah, sí, sí, sí. Y había dejado de ir a verme al teatro, entonces yo le decía a mi productor, ¿sabés qué pasa? La gente iba a verme hablar mal de Cristina, contar las atrocidades. Ya se terminó el tema. Terminó. Y no quieren escucharme hablar mal de mi ley. Pero ahora volví a cortar entradas, porque la gente está queriendo saber qué pasa. Y en la calle me decían, mirá, yo hace un mes y medio te dejé de escuchar porque no me gustaba lo que decías, pero tenías razón. Y si uno no lo hace por mal, mirá, te juro, tenemos la conciencia tan tranquila que nada es por mal. Absolutamente, Babi, pero lo mismo pasó durante la época del macrismo, cuando nosotros criticamos. Igual. Y este es nuestro trabajo, este es nuestro capital, digamos, porque nosotros estamos aquí en pos de una actitud en este intelectual, ¿no es cierto? Siempre me dijo una vez Santiago Covadrón, ¿no? Me dijo, mirá, Nelson, ser ecuánime tiene un costo enorme, un costo en el corto plazo, pero a la larga es un capital invalorable. Y es así. Bueno, hoy lo hablaba con una amiga, que hablábamos, y lo puedo decir porque no hay nadie que nos llame y nos diga, vení a buscar el sobre. Hablo de eso específicamente. Le decía, vos no sabés qué emocionante que es, a vos también, porque el respeto de la gente, el público, qué lindo que es cuando vas por la calle y la gente te quiere, o si quieres sacar una foto, no tienes que andar con vidrios blindados, ni hacerte la figura, ser parte de la gente, eso no... Todo el oro del mundo no lo paga, el amor de la gente no lo pagás con plata. El otro día me enteré de un empresario que festejó el cumpleaños. Dice que las mesas de 10 tenían 4. Es tremendo, es tremendo. Y es tremendo, y el tipo es millonario. Pero bueno, no es todo, no es todo, el don de gente, el gracias, perdón. Yo no sé, cada vez estoy más feliz con la vida que nos dio esta posibilidad, nos dio este micrófono, nos dio la posibilidad de hablar, Nelson, y haber hecho desde equivocado lo que pudimos hacer, qué sé yo. Pero sin duda, además, ¿cuántas veces te pasará? Porque sé que te pasa, Bavi, como nos pasa, no son mí. Hay gente que dice, hola, Bavi, mire, no estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero ¿sabe qué? Sé que usted es honesto. Claro. ¿Ese es un capital? Los kirchneristas me dicen, yo a veces te mataría, pero tu honestidad me gusta. Así es. Entonces, viste, no hay intereses de ningún lado. Lo que se siente, se dice, a veces equivocado, a veces no, pero nunca para perjudicar a nadie, para... ¿Sabés qué somos vos y yo? Y algún otro más, periodistas, muchos más, no somos los únicos. Somos como esas mujeres que ahora se contratan para emprolijar los placards. Como más fondo. Viste que, claro, viste que te vienen y te acomodan las camisas, los suéteres, las remeras. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que en la sociedad tiene que haber gente que acomode los estantes. Sí, sí, sí. Es una linda imagen, es una linda imagen. Bueno, como siempre, el orgullo de haber compartido con vos este pase. Pero mutuo, realmente, sí. Así que, un abrazo grande, grande, Bavi. Muy buen programa, como siempre. Un beso, Nelson. Hasta... Gracias, un solo para la mesa. Chau. Segan en Rivadavia con Bavi. Chau, chau. En cada ciudad.